Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, Liliana es la primera gran finalista de la temporada. Tras pasar por momentos muy complicados en el equipo azul, Liliana se ha convertido en la primera finalista de esta temporada de Hexatlón México. Uno de los días más esperados dentro de esta temporada de Hexatlón México ha llegado, los duelos por el selectivo para la final se vivieron con gran intensidad este jueves entre las mujeres rojas y azules, sabiendo que solo hay un lugar para la gran final. Programa 1 de febrero de 2023 Eliminación Mixta del Hexatlón. Liliana, Valeria y Stephanie lo han dejado todo a lo largo de 18 semanas en las playas más demandantes de la televisión mexicana para poder estar entre las tres mejores de la temporada y ya ser parte de las leyendas de Hexatlón México. ¿Cómo ha sido el selectivo para la gran final? Cada una de las atletas salió al circuito con cuatro vidas, las necesarias para demostrar que tienen la capacidad para estar en las pistas el próximo domingo. La primera en dar un golpe de autoridad fue Liliana, quien logró ganar sus dos primeros duelos y dejar con tres vidas a sus rivales. En el tercer duelo, Valeria logró imponerse a Stephanie, pero en su siguiente enfrentamiento volvió a caer ante la imponente velocidad y precisión de Liliana, quien salió implacable en las primeras pasadas. Con dos derrotas al hilo, Stephanie estaba obligada a vencer a Liliana para poder meterse a la competencia, situación que logró en repetidas ocasiones para volverse a meter en la justa, pero lamentablemente fue la primera eliminada. Finalmente, Liliana logró sellar su boleto a la gran final al vencer a Valeria, la atleta azul se ha convertido en una de las rivales más fuertes, pues ha logrado cerrar en gran ritmo las últimas semanas. ¿Cuándo es la gran final de Hexatlón México? El próximo domingo los millones de fans de Hexatlón México van a poder conocer a los nuevos ganadores del dialetideportivo, la cita es este 5 de febrero en punto de las 8 horas por la señal de Azteca 1. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!